La Comisión de Tránsito del Ecuador, debido al clamor ciudadano, colocó una señal de no estacionar sobre la calle 24 de Mayo y Manaví para evitar el caos vehicular que se forma en esta inmediación, preferentemente los fines de semana. Pero los conductores de taxis piratas o ejecutivos hacen caso omiso a esta señal convencional que intenta evitar el caos vehicular. Esta mañana, día ordinario, se volvió a ver a los taxistas piratas ubicados en la 24 de Mayo en Manaví, donde existe un disco de no estacionar. Sin importarles que en el sector estaba un vigilante de tránsito que poco o nada hacía para evitar la presencia de los taxistas piratas. Desconocemos las razones por las que el uniformado permitió hacer estación a los conductores de vehículos en la 24 de Mayo y Manaví, donde existe, reiteramos, un disco de no estacionar. Vicente Peso, Telemilagro. 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 Telemilagro.